La actriz Sofía Castro, quien por seis años formó parte de la familia presidencial, usó sus redes sociales para dedicarle una amplia carta a su padrastro y expresidente de México Enrique Peña Nieto. La primogénita de la ex primera dama Angélica Rivera aseguró que Peña Nieto dejó su alma por el país. Presidente, gracias siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestros países, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las críticas y siempre ver por el bien de nuestro país, manifestó Sofía Castro al inicio de su carta a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué jamás dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba? Siempre fue por el bien de México, porque aún nadando contra corriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que seis años se vean como un segundo, en otras que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Su legado, para fortuna de todos los mexicanos, durará en el tiempo, permanecerá en la historia, e impactará en la vida de todos nosotros, resaltó Sofía Castro sobre el trabajo que Enrique Peña Nieto realizó durante su sexenio. Lo que hizo, sirvió y lo que decidió funcionó, solo el tiempo le dará la razón. Mi agradecimiento con usted es doble como ciudadana y como hija. Como ciudadana le agradezco su entrega, su entereza, por siempre ponernos a todos los ciudadanos y a México por encima de todo y defendernos del mundo entero, y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante seis años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada. Al finalizar su amplio texto, la actriz Sofía Castro comentó, gracias por siempre. En esta nota, Sofía Castro Enrique Peña Nieto.